Música No se equivoque general No se equivoque general Vamos a dar de baja general Hey Pemex, hey Pemex, Pemex No se equivoque general Pemex, salí, está saliendo Que está saliendo hoy ¿Por qué Pemex, Pemex, Pemex? No se equivoque general Pemex, salí, salí Vayan pues a sacarlas a los Pemex, hey salí Ya están saliendo todos los Pemex No se equivoque general 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 Respeten la democracia Música Música Va a hablar así Con tanques Tanques va a hablar No se equivoque general 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 ¡Fuera los golpistas, carajo! ¡Que no tenga problema ahorita, delega el mando a alguien, delega el mando a alguien, delega el mando a alguien, delega el mando a alguien ahorita, ¿con quién está usted?, ¿con quién está?, esto no tiene identidad ni cabeza hermano, es una estupidez este, ¡diga la verdad! ¡Fuera los golpistas, carajo!